muy buenos días le doy gracias a mi padre santo por permitirme visitar a la gente que más nos necesita en esta oportunidad ando cerca de la casa de doña blanca quiero ver cómo siguió a preguntarle cómo siguió y algo que vaya pues mis amores bellos acompáñenme me dirijo de una vez para ella porque ya la veo sentadita buenos días qué tal está mamita aquí está rico verdad está descansando qué bueno mi madre está fresco está fresquito pues allá adentro hace mucho calor mucho calor y qué tal ha estado mi madre todavía con los dolores y el dolor de mi tal vez es por la luna mi mamá gracias mi madre no le sabría decir si es por la luna si es que con la luna da malestar y da dolores cuando ya están encajándose o están encajaditos sí sí pues aquí está mejor no más minuto que no estamos a mi muchachita y ajá exacto ah bueno mamita lo importante de que estén comunicándose pues para que usted se sienta apoyada aunque sea escuchando la voz de él. Sí, así. ¿Verdad? Porque para uno es un gran apoyo el esposo. Sí, sirve bastante. Ajá. Sí, pero le digo yo a ellos, me voy a sentar aquí afuera. Sí, aquí está rico. Por ella me viene para acá, pero... Ya le está pegando el solito. Ay, sí, también un aguacate. Sí, porque como que hay el palo de aguacate. Ajá. Y ya tiene aguacate, ¿verdad? Ah, ya. Sí, pues. Una lámina de ahí de la casa. Ah, de los cuentas. Ajá. Y es que no ha empezado a botar del todo. No, ¿verdad? Empiezan los aguacates. Empiezan unos que otros. Ajá. Siempre tenga cuidado que no le vaya a caer uno encima. No, por eso acá ratito miro para arriba si no viene uno. Ellos no avisan. Ellos no avisan, pues al menos se logra ver. O se debería de poner la lámina, ¿no? Sí. Donde hay sombra también, pero... Sí. Sí, aquí ahorita puedo de venir el solito. Ajá. Porque ahorita viene para acá y ahí se vuelve a regresar. Sí. Sí. Ajá. Sí. Es cierto, mamaita. Pues yo, con la pena de usted siempre, y le pregunto a su cuñada a ver cómo está. Sí, le agradezco bastante, sí. Ella solo nos llama. Sí, pues. Sí, porque no puede estar viniendo. No quiere gastos. Sí. Así es. Ah, bueno. Aquí está Moseña, por la gracia de Dios, ahí vamos. Ajá. Sí, mire que ese dolor es el único que no no me deja un poco tranquila. No la deja en paz, ¿verdad? No, sí, camino. Eso va a ser hasta que nazca el bebé. Sí, hombre, así es pues. Que Dios quiera que le dé tiempo tan siquiera los dos meses que faltan, ¿verdad? Primeramente Dios, aunque usted esté ahí con sus dolores, pero no se puede hacer más. No, no se puede hacer más. Ajá. Así es. Ajá. La cosa es que mi niño llegue al tiempo, pues. Sí, así es. A su tiempo justo. ¿Verdad? Ajá. Y ahora no se mira tan pálida usted también la otra vez que venimos. Como estoy tomando las medicamentos que ustedes me han traído. Qué bueno. Las prenatales ya se las empezó a tomar. Sí. Desde el día, del día después que usted vino, empecé a tomar. Ah, qué bueno, mamita. Sí, yo las estoy tomando. Ajá. Sí. Qué bueno. Y su hierro. Ajá, y el hierro. Ajá. Como el hierro, dijo el doctor, pues, que era para la anemia. Para la anemia, a ver. Sí. Ajá. Y las prenatales para. Para el bebé. Ajá. Ajá. Sí. Y para usted también. Sí, es cierto. Ajá. Para los dos más que todo. Sí, así es. Fíjese, mi madre bella, que le traigo algo ahí, a ver si le gusta. Gracias. Y viene de parte del canal de Mamá Gena. Gracias, señor, que Dios la bendiga en grande. Gracias, mamita. Yo platico aquí, va, con mi suegra, luego yo no tengo cómo agradecerle a esa señora, luego, y cómo para darle todo lo que está haciendo por mí, porque la verdad, pues, que yo ya no tengo mamá. Ya no tiene mamá. Ya no tengo madre, ni abuelita, acaba de fallecer hace seis meses. Sí, pues. Entonces, yo me quedé solita, más que todo desamparada, porque hermanos tampoco tengo. Tampoco. No, yo ya no tengo, no tengo hermano, ninguno. No. Ni varones, ni hembras. Ah, sí, solita ustedes. Sí, yo soy única. Ah, bueno. Les digo yo a mis hijos, denle gracias a Dios, que al menos ustedes son un puñito, les digo yo. Sí. Se contiemplan, y a mí quién me va a contemplar. Ay, exactamente. No tienen la esperanza de que la van a venir a ver. Platicamos con ellos, platicamos. Ajá. Con los otros dos nos consolamos. ¿Con su suegra? Sí, con su suegra. Ajá. ¿Y doña Telma? Ahorita no está viniendo porque como su nena ya entraron a estudiar. Ah, sí, pues. Y por eso ya no vino. Ya no pudieron venir. No fue, dejó de venir desde el día lunes, ya no vino. Ya no vino. No, ya no vino. Ajá. Nosotros le hicimos a ella, era nuestro consuelo, nos platicamos, reí. Sí, pues. Pero ¿y con quién? Hoy no hay con quién. Solo nosotras dos y los niños. Ajá. ¿Y quién hace el oficio? Mi suegra. Ah, vaya. Poco a poquito ahí. Ajá. Pero no se vaya a atrever usted, mi madre. No, yo. No es por maldad, sino porque usted no lo puede hacer. Le digo, la voy a ayudar un poquito en que se alaba los pasos, le digo. Ajá. No, usted es tercia acostada porque la seña así dice que se esté acostada y es tercia, ¿no? Sí. Si no la vamos a tener que amarrar. Castigala. Sí, que Dios la bendiga a ella, ¿verdad? Porque la está cuidando mucho. Sí. Ha sido como mi mamá. Ajá, así es. Bastante de gran apoyo. Sí. 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 Ella es su mamá y su suegra. Sí, a la vez las dos cosas. Sí. Sí. Así es. Ay, qué bueno, mamita. Pues mira, doña Blanca, de que le traigo algo que yo sé que a usted no sé si le va a gustar o sí, ¿verdad? Pero pero yo se lo traigo y yo sé que no es una gran cantidad, pero se lo traigo con todito mi corazón, ¿eh, mamita? Destápenlo ahí, pues. Y mire que viene ahí. Ay, tienen unos hermosos calcetines. Unos ombligueros. Ajá, porque me dijo que no tenía ombligueros de la mamá. Ajá. Y una camiseta tía y una hermosa playa. Y una frazada. ¿Le gustaba la ropita? Está muy lindo y hermoso y que Dios la La bendiga para usted tal vez, dice que para nosotros no es mucho, pero para nosotros es bastante. Vaya mamita. Dios la bendiga, un grande seño que nosotros hemos traído. Vaya mi corazón. Gracias. Que uno, cuando está así, uno quiere tenerles de todo a los nenes, ¿verdad? Así es. Cuando venga, cuando nazca, pues. Sí, así es. Y como usted me había contado que no tenía ombligueritos y es lo más importante también para amarrarle su ombliguito. Sí, así es. Espero que le gusten y que le sirvan de mucho, ¿eh? Ay, Dios seño, es una gran bendición. Mamá mía. Gracias, le agradezco bastante, en grande mente. Que Dios la bendiga, donde quiera que usted vaya, donde quiera que usted esté en su hogar, en su trabajo. Que Dios la bendiga mucho. Gracias por venirme a ver también porque me siento contenta cuando me vienen a visitar. Porque hay con quien platicar. Exactamente, así es. Cuando me acive uno puro mudito. Sí. Sí, hasta se... No se siente más desesperado. Sí. Se enferma uno más. Yo me desespero y me pongo a llorar. ¿Ah, sí? Yo me siento solita. Sí, pues, pero no está sola. Está Dios con usted. No se sienta sola. Hay que tener ánimo y valor. No, aquí están los nenes, estoy yo. Sí, les digo yo, pero Dios los bendiga a ustedes y a los nenes les digo yo. Ajá. Porque solita yo saber que fuera de mí, les digo yo. Ajá. 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 Así es. Sí, mamaita. Vaya, mi corazón. Entonces, usted no se sienta solita porque en primer lugar está Dios con usted. Y en segundo lugar están sus nenes y su suegra. Sí, así es. Su suegra mamá. Cierto. Así es, pues, es mi suegra y es mi mamá, la verdad. Sí. Y en tercer lugar que la venimos a ver de vez en cuando, pero venimos a verla, ¿verdad? Sí, así es. Una visita vale mucho para nosotros, ¿verdad? Así es, mamita. Ajá. Gracias por su... Su... Que usted se pone feliz cuando lo mira uno, ¿verdad? Sí, así es. Su sinceridad, pues. Sí, así es. Muchas gracias, mamita. Lo bastante. Me pongo feliz, ¿verdad? Porque me vienen a visitar y todo. Ajá. En cambio, uno solo, ninguno se recuerda de uno. Aunque haya mucha familia, puede haber. Pero si no se recuerdan de uno. Por gusto. De Val. Solo, como dice mi suegra, lo importante es que lo vengan a visitar a uno, lo vienen a ver. Aunque sea un poco, se consuela uno, dice ella. Sí, así es. Pero, ¿de qué me sirve que me llamen por teléfono? Pero si no me miran, dice ella. Pues sí. No me ven. No es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo que lo vengan a ver a uno, platican con él. Ajá. Es cierto. Y lo hacen reír un poquito a uno. Ajá. Ajá. En cambio, así, ¿no ves? Sí. Así, ¿no? Es cierto. Solo le dicen a uno, ¿cómo estás? ¿Qué tal te va? Lo único que se les ocurre, regañarlo a uno. Sí. Yo le agradezco bastante a usted, va, por estar viniendo a visitar, a ver y todo. Vaya, mamita. Primeramente, Dios, esto va a hacer hasta que nazca el bebé. Primeramente, Dios, le agradezco mucho por su apoyo. Vaya, mamita. Aunque sea moralmente, pero uno tiene que dar un apoyo, ¿verdad? Pero al menos hay un apoyo. Sí, así. No importa, como dice mi suegra, no importa. Aunque las personas nos vengan a ver, dice ella. Yo me conformo, no importa. Me dicen mis tías. Una de mis tías, pues, familia de mi abuelita, dice. Es que nosotras nos da pena porque no llevamos nada. Pero yo les digo a ellos, no importa, con que me vengan a ver, yo me conformo, les digo yo. Solo la presencia. Los miro, sus presencias, yo me río, platico con usted. Pero así nosotras solitas terminamos de secundirnos nosotros, ¿verdad, Ana, tristeza? Sí, mamá. Tanto ella con la pena y tanto yo con el dolor. Así es. Entonces nos terminamos de poner más triste de lo que ya está. Así es, mamita rica. Dios la bendiga, señor. Gracias también por los trapistas que nos trajo. Vaya mi cielo. Ahí los guarda bien y los prepara para... Mejor si llegan una lavadita antes de usarlos. Ajá, que se los lave su mamá. Sí, mi suegra le voy a decir que me haga el favor. Sí, como no están sucios, sino que es porque toda la gente los toca, ¿verdad? Sí, así es. Compran las personas en el mercado. Sí. Ajá. Buscan uno, buscan otro y así no les puede ser uno, les quieren otro. Así es. Así es. Ajá. Gracias. Entonces les invito a todos los suscriptores bellos, seguidores del canal de Mamá Geno, que sigan viendo los videos de Mamá Geno, que le den clic a la campanita y no se les olvide el número de teléfono para poder seguir ayudando a nuestra gente que en verdad nos necesita. Y en este caso tenemos a Blanca que ella nos necesita con ansias antes de que nazca el bebé. Entonces, mis amores hermosos, el número de teléfono es el 4602-4395. Hasta una próxima, mis amores hermosos, se cuidan mucho. Adiós, doña Blanqui. Adiós. Se cuida. Gracias. Gracias.